Vamos a decir lo que muchos creen que es algo imposible, es buscar la gloria eterna durante toda una vida y cuando eso se da, realmente la verdad que no queda más que ser agradecido y con esta manera de ser agradecido, compartir con los más jóvenes, compartir con los otros chicos, hoy están las chicas de taekwondo también y otros deportes, en donde compartimos y queremos que ellos sean parte de un gran proyecto, un gran sueño y que busquen ser alguien diferente en esta sociedad. Y es algo que hasta que no te pasa no lo crees, en verdad, creo que es un sueño que sí hace realidad en el segundo, en que te das cuenta que pasa, ni un segundo antes ni un segundo después y hasta hoy en verdad no caigo que haya sido una realidad, así que creo que a estos chicos el estar hoy acá los va a meter mucho más en eso, en saber que se puede ganar una medalla olímpica, creo que los Juegos Olímpicos de la Juventud sirven para eso, para hacerse como una previa de saber que se puede ganar una medalla olímpica, ellos la ganarán en su categoría, pero que sepan que también en las categorías más de arriba se puede, sí, las competencias, los competidores son los mismos, así que creo que está bueno esto porque genera la esperanza y el saber que se puede. Y es el evento más importante que hay y tener la posibilidad de llegar a lo más alto, del evento más importante en un deporte tan top como el básquet, la verdad que es muy difícil de igualar o imposible de igualar y va a ser el jale de mi carrera, a pesar de que todavía mi carrera no terminó, no veo otra manera de superarlo o no, igualarlo, la única manera que veo es ganando otra, lo cual está bastante, bastante difícil. ¡Gracias!